¡Suscríbete al canal! Ustedes lo conocen por Mr. Nueva York, pero me interesa que tu nombre es Giancarlos. Oh, why are you lying, estupeo? Pero ven acá, yo, tan peor es que la noticia de las 12. No, ¿cómo me puedo hablar? No, yo me mané en Giancarlo. Eso fue lo que me dijeron por ahí, que tu nombre es Giancarlo. No, sí, mi nombre de gobierno es Gian, Giancarlo, no Juan. Oh, Giancarlo. So es Giancarlo, no Juan Carlos. Ahora, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Giancarlo y Mr. Nueva York? La diferencia entre Giancarlo y Mr. Nueva York, el nombre es como se dice. Esa es la diferencia. So tu personalidad es lo mismo. Es lo mismo. Okay, so you're talking about how is Mr. Nueva York the Instagram person. Yeah, the personality. Versus off-camera John Carlos. Honestly, like, I want to say, like, they're pretty much neck and neck. Mr. Nueva York and Giancarlo are pretty much the same people. It's just for Instagram, like, it comes out more. I feel like I'm more natural as Mr. Nueva York. Really? I'm more myself as Mr. Nueva York. That's papi. That's me, because así fue que yo me creí. Así fue que yo, like, esa fue mi cultura, mi environment. Tú ves, la loquera, siempre está en una situación rara, qué sé yo. La gente siempre goceando que ya, that's me, hablando, you know, well, you pick it like this, because, you know, when the teacher called my mother and said, listen, your son is over here, he's acting on my mother. Don't worry about it, send him home, I take care of him over here. Porque mami hacía que ella se defendía. Ella no hablaba, ella no hablaba inglés. Pero no había nadie que le podía decir que ella no habló inglés. Porque ella se la defendía como se... Ahora, habla un poquito más de tu crianza, que estabas hablando aquí con tu mamá, en el environment donde te encontraba. ¿Cómo llegaste a Nueva York? ¿Cómo fue criándote en Nueva York? What was that like? So, yo nací en Nueva York. Yo nací en Elmhurst Hospital, en Queens. Ok. Ninth floor, room 903. Yeah, the nurse, the nurse name fue Mrs. Santibi. Santibi, una en Dua. Anyways, I was born at 6.43 in the morning. How do you know all this information? I'm just making it up. No. Content, content. Content. No, I was born in New York. Mami vino de Santo Domingo preña de mí. Ok. So, mami se empreñó en Santo Domingo, le dieron visa al me, of being pregnant with me, y ella vino pa' acá. But it was weird, because they weren't supposed to let her fly, because she was pregnant. Yeah, obviously. Ella tenía que esperar que terminara de... de el parto, de tener bebé. Pa' entonces venir pa' aquí, pa' Santo Domingo. Pero tú sabes, los dominicanos siempre se buscan la vuelta. Claro. Ella nada más tenía un mes. So, cuando le preguntaron, ¿tú te embarazas? She said, no, yo no estoy embarazada. Y le dieron su visa y vino pa' acá y me tuvo aquí. Y papi se quedó allá en Santo Domingo. Like, él es marino. My dad es marino en Santo Domingo. Ok. So, él nunca tuvo como el interés de venir pa' acá, porque él estaba bien allá. Él tenía su puesto, él tenía su rango, lo que sea. Mami vino pa' acá, vino con su mamá, vino con todo su hermano, su hermana. Yo nací en el 1992 en Queens, en New York. Um, like, yo me cría en ese, like, yo me cría en lo más dominicano que se puede ser. Like, ellos trajeron lo que es la dominicanidad y la trajeron aquí en Nueva York. Like, like, Dominicans are known for being kind of like, um, MacGyvers. MacGyvers, yeah, for sure. Yeah, yeah, como inventando, se la buscan, lo que sea. Like, even sitting on this couch, I'm a little traumatized, porque si un mueble no tenía un plástico, pues tú no te puedes asuntar. Claro que no. So cosas así, son cosas que te quedan en la mente. And you're appreciative, because that's what makes you, you know? And that's what will make you, so, um, cuando yo tuve, yo no aprendí el inglés hasta que yo tuve como siete años que entré a la escuela. Okay. Que ellos me pusieron en ESL, English as a second language, fui aprendiendo mi inglés ahí. So my English was always fucked up in the beginning, like, until I was able to dominar Luis Vaina. Obviously because you were born in family. Yeah, that nobody knew English. The only person that spoke English was my aunt's husband, Nelson. And he's Puerto Rican. So his English wasn't even, like, all that either. But he was the one that was able to help me with homework here and there, you know? But it was all fucked up. Because when I went to school, like, the shit would make no sense. And then I would come, he'd be like, Me la puñeta, ¿por qué tú me estás diciendo a mí? Tú no te do, tú no, like, shit like that. So I'm a mixture of, like, a lot of different sauce. So you're definitely, you're the melting pot. You're the melting pot. Yeah, yeah, yeah. Where everybody came in and I absorbed that. Because yo siempre estaba observando, like, ¿por qué ella habla así? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué le respondió así? ¿Por qué? Why does she have that accent? Why does he have that accent? Entonces todo eso yo me, like, it intrigued me. That was intriguing. Ahora, ¿qué opinan tus padres de esta carrera que tú has hecho? My padres, they only have one question. They pay you, they pay you. They pay you zero. If they give you money, it's okay. Do whatever you want. No, ellos son apoyadores. Like, you know, los latinos son muy apoyadores con su cría, with their kids. So, cuando, like, yo fui a la escuela for, I went to school for business administration. Yo fui a la universidad, me gradué, con mi título de administración de presa. Yo le dije a mi familia, yo, yo me voy a ser empresario. Yo quiero, yo primero quería poner una barbería. Okay. Entonces, like, when I graduated school, yo estaba guardando dinero, I was saving money, saving money, para poner una barbería, para entonces usar la barbería, para meterme en otro, en otro sitio. So, like, a startup. Yeah, a startup to get money, to get experience, to get knowledge. Yo no era barbero, yo nunca había pelado. So, eso era lo que yo tenía en la mente. Yo, yo quiero abrir una barbería. For some reason. Because every time you go to a barbershop, that's the it spot. Yeah, the atmosphere. Yeah, I think yo quería abrir una barbería más por el coro, no por el negocio. So, that was always, like, yo, yo quiero abrir una barbería. Like, it's lit. Um, pero no, eh, cuando yo me metí, yo siempre era comediante. Like, a mí me peleaban, yo hacía algo mal, y, y me venían y me peleaban, y yo me les reía en la cara. Yo nunca, yo nunca cogí nada en serio. Never. Yo nunca cogí nada en serio. Yo hacía algo malo, y sabía que estaba mal, y venían y me peleaban, y me voceaban, y me amenazaban con el golpe, y yo me les reía en la cara, porque yo pensaba que era jugando conmigo. Y yo siempre como, como si yo y tú estamos teniendo una discusión, y tú me, yo me voy a reír de como, de lo encojonado que tú estás. Entonces, yo no estoy poniendo atención a lo que tú me estás diciendo, de la boca. Yo estoy poniendo atención como a your face expression. And I find that shit so funny. So, yo me comienzo a reír, entonces eso te quilla más. Y mientras más tú te quilla, más yo me río. So, así era. Like, yo siempre era un, un, like, alegre. Yo siempre era alegre. No importa lo que estaba pasando, yo siempre le encontraba, like, ese, 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 um, that, that funny aspect to it. Funny aspect to it. Yeah, because I, like, that's weird, because I never like, like, when you're down, like, that's not a good feeling, bro. So, yo siempre sabía cómo arreglarme el mood. Okay. Like, I always knew where to go to get the mood switch from. Si yo me levantaba aburrido, yo sabía que, yo, si, si yo voy a este tigre y le cuento este chiste, y se ríe, that's going to make me happy. Okay. Like, yo siempre encontraba felicidad en haciendo otra gente feliz. Entonces, that made me happy. So, I knew that was me. But I never paid much attention to being like, oh, I'm going to be a comedian. I was always a fan, though, of comedy. Always a fan. Yo siempre miraba todos los stand-ups, um, everything on TV from, in Living Color, en la televisión americana, in Living Color, The Fresh Prince of Valé, The Fresh Prince of Valé, I don't know. Yeah, like, all these, um, sitcoms, like, I was a fan. And then, entonces, yo también, como tenía, estaba en un hogar dominicano, también me tocaba ver el canal dominicano, el, eh, Super Canal, el Canal 5, Telemicro, Titi Mundati. Wow. Yo, Tuberculo Gorme, I fell in love with Tuberculo Gorme. Like, Tuberculo Gorme, he was one man on TV. Y él, y él te hacía un cuento from start to finish, and every other sentence was a punchline. I was glued to the TV for that. I remember Tuberculo Gorme, él hacía, like, él te hablaba de comida, pero como con doble sentido. My favorite shit que Tuberculo Gorme es Raymond Pozo. My favorite shit is when he's talking about que el hombre que tiene un perrito es pájaro. Si tu eres un hombre y tu tienes un chihuahua, tú eres pájaro. Porque como tú me vas a decir que un hombre con un chihuahua va y le da hambre y no se puede comer chihuahua porque se va a quedar con hambre. What? And then another one, he said, y la mujer, que si yo estoy comiendo y se me cae la comida al mantel y pone de que el mantel ahí a lavar el mantel ya no es mujer mía. Porque ese mantel yo lo cojo y lo echo en una olla y hago otra sopa con lo que le cayó al mantel. Bro, like the shit he would say was like, what? It was hilarious. And then the skits they would put together. Like, I was a fan of that. I was a fan. But I never thought in a million years that I would be recording skits. I would one day be on the other side. So, your original question was 20 minutes ago. Yeah. How does my family feel? How does my family feel about me being a comedian? I think they always knew like, yo, te te gira un payaso. So, when I finally like, start, like, when I first started recording skits and shit, I would put it up on Instagram. I wouldn't tell nobody that, hey, I'm putting up videos or, hey, I'm going on stage to do stand-up. I didn't tell nobody. But, like, the more my audience grew, the circle around my family started telling my family. Like, my mom, my mom, ella trabaja en el aeropuerto. Entonces, yo subía a mami sin que ella supiera a Instagram. Yo la subía, yo la grababa. Mommy, she's a character. Like, if you go on my Instagram, I have a highlight of just my mom. So, yo la subía. Entonces, ella fue al trabajo un día y la para. Tú eres la mamá de Nueva York. ¿Mamá de quién? ¿Qué Nueva York? ¿Qué Nueva York? Yeah, ¿de qué Nueva York tú me estás hablando a mí? So, she comes home, she tells me the story. Y le, oh, maldito loco, de que Nueva York, de que Nueva York es mi hijo. I'm like, yo, mom, yo soy Nueva York. And then she's like, ay, mi hijo. Entonces, mami, acogí un guille que hay que ponerle de que seguridad. I'm not lying. Yo, my boy Vic is here. Telling me a different story of how many people stopped there that day. Oh, that's hilarious. Mira, hoy yo llegué a la bodega y me fiaron la leche y el cartón de huevos porque yo soy madre tuya. Am I lying? That's hilarious. I was on the phone with her and I'm like, yo, mommy, you can't do that porque cuando yo paso por ahí a mí que me van a cobrar yo, mira, ahí va el ladrón de Nueva York. So, that's, that's how they found out and that's how every, and then, when they, they finally found out that it was real, let me tell you this, when my, when my family found out that it was real that I'm taking this serious was when they saw me on Caso Cerrado, when they saw me on TV on Telemundo. Caso Cerrado is like, that's the final. That's the mecca for Latinos. That's, para todas las abuelitas, ese es el final. Si tú llegaste a Caso Cerrado, tú le citas. Listen, I'm not letting you ask me no questions, I'm going from top, listen, let me tell you a story about Caso Cerrado. When I came out on Caso Cerrado, I didn't tell my family, the only people I knew were my friends. I told my, I didn't tell my family. The, the day the episode comes out, ellos pasan un anuncio, like a pre, a pre, a thing. Snippet. Yeah, yeah, like a trailer, like yo, en el caso de hoy. When they, they saw that, and they're like, ese no puede ser Giancarlo. Ese no puede ser Giancarlo. Eso no puede, they called me like, Giancarlo, tú tienes que decir, Because for Latinos, that's real. It's real. It's real. Y ellos, tú le puedes decir que eso es mentira, porque te dan con el palo, con la coja, con la decena. Pero déjame decir, déjame decir. Entonces, yo esperaron el capítulo. Cuando llegué al capítulo, my phone blew up. Muchacho, el diablo, tú teniendo mujer, viviendo una doble vida. Because the case, the case que me había tocado en el caso de Cerrado, era que yo tenía otra esposa, y tenía conflicto con los hijos, con vaina. Entonces, cuando me llama mami, me llama mi abuela, me llama, muchacho, el diablo, y mira, y tú crees que esto es vaina, relajo y vaina, porque tú no me habías dicho que tú estabas en este problema, para nosotros ayudarte. I'm like, no mami, fue que la producción me llamó a mí, y querían que yo actuara ese caso. Eso no es de verdad. Ahí fue que ellos se encojonaron más conmigo. Cuando yo les dije que el caso de Cerrado es montado. La abuela mía, she's still not talking to me. ¿Qué? Y eso pasó hace seis meses. ¿Por qué tú le dijiste que el caso de Cerrado es mentira? El caso de Cerrado es mentira. Entonces, el papá de la novia mía, él me estaba buscando con un machete, para darme, porque él me vio en el caso de Cerrado con otra mujer que no fue... Que no era la hija de él, entonces él pensaba en el caso de Cerrado. They all thought it was real, it was crazy, but then when I explain to them, that's when they're like, okay, wow, this shit is serious. Si él llegó a caso Cerrado es porque... El final de los finales. Él es comediante, él está pasando algo diferente con él, entonces vamos a apoyarlo. Y ahora, cada vez que yo tengo stand-up shows, mami siempre va, se roba los shows, porque mami, tú no la puedes llevar al público, tú no la puedes sacar. Like, she... Ella, ella... Yo creo que de ahí fue que salió. Si la comedia sale de DNA, fue de mami que yo la saqué. Mami llega a un sitio and you know she's there, porque ella te bocea. Ella no te conoce, pero te habla como que te tiene pila. Woo, que te conoce por años. Mira, tú no te haces pillado y qué sé yo, porque esa viento está más amarillo que aquel. Shit like that. Like, off the... O si ella va... Si ella tiene ese... Yo, búcame un vaso de agua. Pero doña, yo no la conozco. O si ella va a la bodega y le falta un dólar. The person in the line behind there. Yo, me falta un dólar. That's my mom. That's hilarious. Okay, so, you know, you talked a lot about the culture, you know, and, um, and, uh, Primo Pozo, Miguel Cepa, all these, like, famous actors. Que I grew up, I actually had the pleasure of meeting them, maybe, like, about two weeks ago, three weeks ago. They were at the radio station. Pero, ¿qué importancia tiene la película Nueva York por fin llegó Valbuena? How do you know? Manito, ¿por qué tú crees que yo hago eso y lo puedo hacerlo, manito? Yo hago mi tarea, yo hago mi tarea. Wow, wow. Okay, so, okay, Mr. Tú me estás preguntando to make a simple, de a dónde salió Mr. Nueva York, el nombre Mr. Nueva York. El cine dominicano has been popping, like, since, like, years ago. Lo que pasa es que ahora, you know, los gringuitos se han dado cuenta que hay dinero and now it's becoming more mainstream and I love that. Like, give us all the money, give us all the work, bring all the movies here. Like, let's bring DR here to Hollywood, to Hollywood. Let's bring Hollywood, 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 Hollywood. No sé que yo no sé de si esa vaina. Let's bring them here, that's dope, I applaud that. A few weeks ago, I was with you over there in Maquilion, for me, that's so dope. yo, that's in movie theater, yo, this shit number one in the box offices. That's amazing. That's crazy. So, like, ever since back in the day, yo, como nací en Nueva York, a mí siempre, en mi familia me decían, yo, él es raro, porque a él no le gusta la vaina americana, porque a él no le gusta el hip hop que están oyendo su hermano, porque él siempre está oyendo Zaccaria Ferreira, porque I was 12 years old listening to Joe Evera, Zaccaria Ferreira, Chicho Severino. So, with that, I adopted my culture because I fell in love with my culture, yo. So, una vez, cuando llegó mi tío de Santo Domingo, en la maleta, él trajo su dulce de maní, dulce de leche, pero a mí no me importaba nada de eso. Él trajo un, like, back in the day, había CD, ¿no, verdad? Entonces, los CD, tú los guardabas en una carpeta. En esa carpeta, yo se las sacaba, y yo, what is this? Oh, shit, CD DVD. Cuando yo vi Balbuena, Nueva York, that shit, like, la carátula, veía interesting. So, yo, let me see what this is about. When I put that shit in there and Luisito Martín was the first, like, comes on screen with his accent en Santo Domingo, telling everybody, yo, me voy pa' Nueva York, ¿qué tú quieres que te traiga? ¿Cuál es tu side? Él said, yo, yo no sé, pero vamos a ver. I was hooked, right? So, I'm like, yo, and then the story is that he comes to Nueva York, pasa un chín de trabajo, blah, blah, de ahí fue que salió Mr. Nueva York, Balbuena en Nueva York, is the movie that I saw that made me feel like, yo, él es Balbuena en Nueva York, but what if I took Nueva York, which is the proper way of saying, and then put it, you know, Latino lies, is that a word, Latino lies? I don't know, but almost like, latinify it. Latinify it, latinification, latinification. Make it Spanish. So, I took it and write, I'm Mr. Nueva York, with an L at the end, like, I made that shit Matt Hick, Matt Spanish, that's me. I'm Mr. Nueva York. All right, so talking about being Matt Hick, being Matt Spanish, I got shit in my mouth. Wait, 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 no, okay, no. Asbestos? Hey, hey, we're having some shit. Hey, just being immigrant, right? I was a bilingual teacher, and, you know, I had a group of students who struggled with having the accent, not speaking the language because of the way that they sound. What do you think you get across with the type of videos that you make, with the accent that you use in your videos? What's that message that you're trying to accomplish when you do that? I'm not trying, bro. Like, that's intentionally what I'm doing. When I was starting on Instagram, I was just doing videos, Aveloque se pegaba, and I wasn't doing no accent. I was talking regularly like I'm talking now in my video, and nothing would resonate with people. Like, you know, a few views here, a few comments there, whatever, loque se pegaba. I wasn't feeling it. Like, it wasn't, no nacía de mí. Yo hacía lo que había, yo, ponte ahí, que necesito que tú me digas eso. O yo, yo vi esto en la noticia, vamos a hacerlo, bla, bla, bla. Nada de eso pegaba. Like, that wasn't me. Entonces, cuando yo me empecé a desenvolver en Instagram, yo me senté, yo dije, yo, venga acá, quién soy yo? Like, if I'm going to take this serious, I need to figure out who am I. Like, who do I want to be or who do I want to represent if I'm ever going to be in the public eye? And then I'm like, yo, I'm mad Dominican, right? Cuando yo era pequeño, they would make fun of me because of the way I spoke because I had the heavy accent. My accent was so heavy. So they would make fun of me. But, like I said, I wouldn't take it and be like, yo, damn, like, I can't talk now because they're making fun of me. I would talk more to piss them off. So, en la escuela me decía, yo, cállate la boca porque no se entiende lo que tú estás diciendo. Shut up. Like, we don't understand what you're saying. And then I'm like, my friend, chara, you was chara estupe. Let me talking, okay? What the fuck? So, eso es lo que llama ma. So, de ahí fue que yo me agarré. Entonces, yo aprendí mi inglés. I learned how to speak English, you know, semi without an accent. but for Instagram, I'm like, yo, there's a lot of people out there that are going through, like, stage fright, stage fright because of an accent. And I experienced it because when I was in college, all the speech classes I took, there was kids that would rather take an F than to go up and present. That's fucked up. Like, yo, accents, to me, accents are sexy. Like, yo hablo, yo hablo, yo hablo una colombiana hablándome, yo, yo me enamoro. Yo hablo un argentino hablando, and I'm like, yo, that's so fascinating. For sure. That's crazy. And the words and the little, like, intricacies of different languages and different dialects and different acentos, I'm like, yo, de ahí fue que yo me voy a agarrar because that's me. De ahí fue que yo salí. Eso fueron mi inicio. El lenguaje and the language barrier and the accent, esas son mis raíces. Mommy still talks like that. Grandma still talks like that. My aunt still talks like that. I used to talk like that. I could make it happen. The first video I put up, shit blew up because everybody resonated with it. Todo el mundo conectó like, eso pasa. Y es verdad, el acento, eso yo estoy pasando. So de ahí fue que yo comencé, I'm like, yo, I'm onto something. And then, and then the second video I did, somebody asked me that, like, yo, why are you making fun of people's accent? I'm like, my man, how am I making fun? It's me. Like, how am I making fun if it's me? Like, this is me. I'm representing them. Like, I'm putting them out there. I'm trying to make it mainstream. I'm trying to make it so that if you have an accent, you don't give up, like, don't try to fix your accent because el acento es lo que es beautiful about you. It's what makes you you. It's what's sexy. You don't want to sound like everybody else. You want to sound like you, like your raíces, like your parents, your dad, your grandma. That's who you want to sound like. Like, you don't want to sound the same as everybody else. that's whack. So that's the message I'm trying to, or I think I'm putting through with my content, my videos. And that's why I haven't switched it up. Yo tengo casi un año ya haciendo eso. And every time I put a video, like, it's bananas because it's videos that people resonate with. Que esos videos llegan a Santo Domingo y la gente se cura porque ellos se celebran. Y there's more people que se celebran, like, yo, mira, uno de los de nosotros está representando. And I get DMs all the time, too, that validates that. Like, yo, today I got an A in my class because I went up and I spoke. Dope. And then everybody, and then now, now, this is funny. Now, people are faking to have an accent to make videos like Papi. To make videos like Nueva York. Yo, and I love it. Like, I love it. Kids was, like, they send me videos and DMs of them, like, doing what Papi does. Like, the accent sucks, by the way, because you can tell they were born here. They're the yo no sabo Spanish kids. The yo no sabo Spanish kids. Yeah, that's them. And ellos me mandan videos, like, yo, Papi, here, you know, what you doing? Over here, over there. Let's see. And I love it. I love it. Because that means that people are finding it cool to have an accent. That's what's up. That's what's up. All right. So, aquí viene la situación de la cámara. ¿Qué situación de la cámara? So, yo voy a poner, yo voy a poner unas fotos aquí. No, ¿qué fotos? My face was. I voy a poner unas fotos aquí, right? But we was getting sentimento. I don't know. Yo voy a poner las fotos. Yo quiero que tú me expliques. Pero yo te di mi corazón. Yo sé, y lo voy a apreciar mucho. Yo me sentí, yo me abrí por ti, Papi. No te abro mucho. Vamos, ¿con cuál primero? ¿Con cuál le doy primero? Wait, yo, ¿qué? No te apures, no te apures. Comenzamos con la primera. Boom. Uf. Hey, háblame de aquí. ¿Qué está sucediendo en esta escena de tu día? Wait, how you guys found that? Pero, malito, ¿pero qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué pasa tu de aquí? ¿Cómo ustedes encontraron esta? Eso se encontró por ahí. Pero esa foto, ni en mi página fue que ustedes la encontraron. Ustedes la encontraron en otra página que le dio reposo. Ok, en esta foto, yo siempre ha sido gordo. Siempre, siempre ha sido gordo. Me ha gustado mi yuca, mi chicharrones, mi comida, mi arroz con habichuelas, mi arroz con guandules. Siempre me ha gustado, así que a mí no me importa. Yo como y como hasta que no haya más comida. Comía. Yo, lo más pesado que yo llegué a pesar fue 350 libras. Ahí es lo más pesado que yo estaba. Tenía tetas que cuando me sentaba me llegaban a las rodillas. Ahí yo no sabía de mí. Y mira, ahí yo estoy en la playa para que tú veas. A mí nunca me ha importado lo que nadie diga. Ahí yo estoy en la playa con mi teta afuera. I flow. Yeah, I don't give a fuck. I flow. I don't care. You don't want to see mi teta around looking outside, looking outside. I don't care. Ok, ¿qué pasa? Cuando, antes de llegar a college, it was like the last week of high school. Last week of high school. The last week of high school, right? Yo me paro de mi cama. Stop swiping. I'm scared of the next picture. No, 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 no. Era más para que no me se un like. Yo me levanto. Me estoy preparando. It was, I think it was senior, senior something. It was, it was the last week of high school. We were doing senior something. Senior, spare week? Yeah, it was something doing like the last week. Senior cut day? Some shit. It wasn't cut day because I had to go to school. It was something, it was something happening. Ah, una buena de esa. So I get up, I'm getting ready, boo, boo, boo. I put on my shoes. Bro, I'm struggling to tie my shoe. I'm struggling. Like, that fat guy was struggling to reach his shoe. So I'm struggling, I'm struggling, I'm struggling. Yo no lo estoy dando mente. When I finally finish tying my shoe, I sit back, I'm out of breath, bro. Entonces yo, I'm like, yo, esto no es normal. Yo lo que tengo son 17 años. Yo me puse a pensar, like, I almost cried. I'm like, yo, this is not normal. I shouldn't be tired tying my shoe. I shouldn't be out of breath tying my shoe. I can't even reach my foot. So what I did, that day, I got up, instead of going to school for that senior, whatever it was, I went to the gym. I signed up and I did my first session there. That was in 2012, I want to say, 2012, December 2012. I went to the gym. From December 2012 to December 2014, 15, así fue que yo me puse. I got brolic, I got shredded porque me puse adicto, a ver esos números bajar, mi cuerpo se definía, las mujeres me hacían caso. I was confident here. Ahí yo daba aco. Yo tenía confianza, I was going to be here and I was burlado aquí, cuando era gordo. Imagínate cuando yo estaba así fuerte. A mí, yo no di galleta porque yo soy... Pero no, me puse, y eso fue lo que pasó. Pero después de ahí, aumenté el par de libros porque nació mi hija, me mudé solo, la rutina cambió. Son excusas, pero tú ves que son... Like, sometimes your routine gets out of whack and you have no control over it. But now... Life fits you. Yeah, life fits you. Now, 2019, like, I'm back on it and I'm grateful porque ahora yo tengo un partner. Like, I have my boy, my brother, and he's helping me, motivating me, like, get back on track. And he's losing weight too. My man, Victor Films. My Victor Liss. Victor Liss. All right, Freddy, para la segunda. No. Bye. Oh! I'm so glad you're here. Yo, hold on. This is not on my Instagram. My brother, olvídese. El asunto porque se consiguió. Yo, ya yo entiendo porque Ozuna está en el problema. Yo voy a tener que llamar Mark Zuckerberg a hacer al gobierno. Yo, oh my God. Wow. What was happening here? Explico mi historia. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Esa es Yudelki. No, eh, ok, so aquí yo estaba, this was college, this was definitely college. Yo estaba en el colegio, y tú sabes que, like, you always bug out, tú siempre haces cosas estúpidas y vainas. So, nosotros aquí estábamos una fiesta con un amigo mío. Este, este blanco no salía, no nada. Él era la vivienda de la iglesia. Desde que se juntó con nosotros. Lo dañaron. Se pervirtió. Nosotros estábamos sentados y vainas bebiendo en la casa de mi amigo. Entonces, entra él, él, entra él a la familia. El niño bueno. Entra él. De repente, nosotros notamos que él tiene algo en el bocillo. Ok, entonces, él se desaparece. Cuando vuelve, vuelve con esa vaina. Ok. Entonces, yo dije yo, ven a tirarme una foto conmigo porque estaba en la historia. Nadie va a creer que, Andrew is his name. Nadie va a creer que Andrew y él tiene, mira donde él tiene el deo metí. So, nadie va a creer esto. So, I had to take a picture. So, that's what happened in that picture. Dope. Ready for the next one? Holy shit. No, I'm not ready. This only gets worse for me. Oof. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la persona que mandó a investigarte nos enseñó muchas fotos de tú con las herramientas, making stuff? I need to know who this person is. I need to hire them because that's some shit I got to figure out in my life. Okay, so, aparte de yo ser comediante, aparte de yo hacer stand-up, aparte de yo hacer comedias, aparte de yo ser la figura pública, Mr. Nueva York, papi, whatever, yo tengo un trabajo. Like, yo tengo un trabajo oficial que me paga nine to five. I have it. Aquí, yo tengo mi trabajo, lo que yo hago es yo vendo equipos de soldadura. Equipos de soldadura. Yeah, welding equipment. Cuando tú tienes que poner dos pedazos de metales juntos que no se separen, tú le haces una soldad. Wow. Entonces, esa soldad hace que eso, es como derritir el metal para que se pegue. Ok. Y ya ese metal no se separa. Entonces, ahí yo estaba haciendo una demostración en el trabajo mío a unos clientes que estaban interesados en comprar esa máquina. Ok. Eso, eso es en mi trabajo, en my job. Ok. Lo que paga lo vídeo. La que viene ahora. Vienen dos, vienen dos más, vienen dos más. Uno es una foto y el otro es un video. Oh, wow. ¿Tú quieres el video primero o tú quieres la foto? No, no, whatever. Vamos a darle la foto primero, la foto primero. My donkey. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Quién es el donkey? I love this. Ese burro era mío. Like, mi abuelo, antes de que se murió, me dejó un burro y ese fue el burro que él me dejó a mí. Entonces, cuando yo volví a Santo Domingo, yo, mami, como, antes de los dos años, tú siempre puedes viajar para Santo Domingo sin pagar, antes de los dos años. Después de los dos años, como que se pone al palacio. La vuelta, la vuelta un poco más. Aquí yo tenía siete años. Aquí yo todavía no hablo inglés. Entonces, yo tenía que tener seis o siete años aquí. Me llevan a Santo Domingo, me enseñan el conuco, like, yo, wow. Me enseñan el campo, hombre, yo, wow. Me enseñan la vaca, wow. Me enseñan mi burro, hombre, yo, I gotta get on this. Pero lo que pasa, ese burro es como un medio bruto, like, entonces, es, ok, hay otro, otro, hay dos burros. Ese burro es mío y mi abuela compró otro burro. Ese burro es hijo del burro que mi abuela compró. El burro de mi abuela era bruto, like, like, tenía problemas, let's say. Like, tú le dabas para atrás para ir para adelante y él se echaba para atrás. Era vico, en vez de coger para la derecha cogía para la izquierda. So, a este le pasaba lo mismo. But I love that burro, like, ese burro, yo iba y lo trabajaba, lo trataba como un perrito, hombre, yo, móntame en mi burro. Y ahí yo estaba medio grande para el burro, yo, tú le vas a partir la espalda, a mí no me importa, móntame en mi burro. Eso en Santo Domingo, en la finca de mi familia. Bro, este video, y creo que tú me expliques qué se sentía estar en este video. Entonces, esos son todos, mi hermano y mi hermana, eso es una mula, donde, mi hermana y mi hermano mayor, sí, menor. Y estos son primos de allá, de Santo Domingo. Ok. Santo Domingo, me hace un mercado a hacer mi compra de la semana, de la semana semanal. Hace dos domingos yo voy, voy buscando mi vaina, de repente una viejita, y a Santo Domingo, tú sí eres grande, yo sí te bendigo con esa altura. Mira, la que tú estás ahí, amigo, mira, pásame ese don. Pásame ese don. Yo, yo, como si un caballero, le paso su adorno. Venga, doña. Ay, no, mira, ese no es. Pásame ese, el de las papas oñas, no tiene sal, porque tú sabes que es una comida, la sal, hace daño, el sistema digestivo. Y yo, también, doña, eso no pasa, y mira, tenga más depresión con su chumel. Y la doña, y su sudo, yo me he terminado de darle la doña, cuando ya desde la, uno me está tocando. Uno de los que trabaja, mira, loco, ponme esa, tres remorachos, y a mil. Y yo, 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 yo pongo, sumo remorachos, todo domingo, me hace por mi cara. Wow. how, how was it to, be on stage for the first time? That's the best. That was the best. Getting their reaction. That was the best. That, that changed my life. That, that moment right there. so, yo siempre, like I said, yo siempre era fanático de lo que era stand-up, comedia, stand-ups on Netflix, stand-ups on HBO, yo lo consumía todo. ¿Qué pasa? Yo, yo me he mudado de Queens para el Bronx. Entonces, en el Bronx, yo me pongo, cuando yo vivía en Queens, yo siempre iba a lo comedy club de Times Square, que tú siempre, que siempre está la gente afuera, yo, we got a comedy special, $10, bla, bla, cuando me mudé para el Bronx, yo hice un research, yo, where's the nearest comedy club? Resultó ser Yanker's Comedy Club. Yo fui a Yanker's Comedy Club como dos, tres veces, como, como audiencia. Como la cuarta vez, se está presentando un comediante que yo, que fue el, yo le digo el pionero de lo que es Instagram Comedy for Latinos, which was Tommy 5000. Tommy 5000. So, and then, I know Tommy from, from, that's Dominican, like, yo consumía, that's Dominican, as a fan. So, I knew him from this. So, when I saw that, he was on the bill to be there, I was like, yo, I gotta go. I gotta go. And right before then was when I, when I put my first video on Instagram. So, and I tagged Tommy too. When I show up to the event, to Tommy's show, he, he, he's like, yo, your shit was whack. He's like, yo, your video's whack. I'm like, yo, what are you, like, yo, you gotta find, you gotta find yourself. Like, everybody's doing this type of shit. It was the time everybody was doing, like, Dominican B-like videos. Yeah, yeah, Like, figure something, like, be yourself, you know, cause like this, you're gonna get buried cause everybody's doing all that. But the second time I went, um, he, I, I did the same thing. I did another video with being myself and he liked it. He invited me out to, you know, to do videos with him and his crew, section eight. Um, the, the third time we, we, it was a click already. Like we, we would know each other, we would talk to each other, blah, blah, blah. That's the backstory. I was always a fan of, like, of comedy, stand-up comedy. And that club, I was always in the audience. I would never in a million years thought I would be on that stage. So what happened? Around the fifth or sixth time, I go, and right before then, me and my boy Victor, we was, we found each other on the DM, on Instagram, through the, Tommy and Ivan and all those guys. Like we connected on Instagram through those guys. So then we coordinated. I'm like, yo, we're going to this, um, stand-up show. It's called El Dominicano es una vaina. I'm like, of course I'm in there. It was with La Finura and Barcelosito and all those people. And then we went and we met up. Like, it was instant, it was instant chemistry, like, between me and Vic. And, um, like we was, we was having a good time, blah, blah, blah. The, the next, the following time I went, Barcelosito, which was the guy that, that, that promoted the first show and, and was part of the first show, he already knew who I was. So the second time I go, I'm eating a chicken wing. I'm watching the show, I'm eating a chicken wing. And then all of a sudden I hear Barcelosito say, yo, I'm coming to the stage, a new up and coming comedian, Mr. No, yo. And I'm like, what? I said, yo, what? This, this was like, it was unreal. I was like, yo, I'm not doing no stand-up. Like, who told this guy to do stand-up? Yeah. Cause he will see my videos on Instagram. So for me, he was like, oh, you think you're funny? Like that kind of like, me te vas desafiando. Oh, you think you're funny? Let's see if you're really funny. Cause, let's see like, yo, let's see if you're funny. Let's see. Cause stand-up comedy, bro, is not the same as doing Instagram. On Instagram, you could cut, delete, edit. You don't like it. You don't like it again. On, on, on stand-up, like it's live. People are staring at you waiting to laugh. So, I was contemplating my whole life. I'm like, what? Fuck it. people are waiting for somebody to get up there. So I get up and, I started talking about myself and, and, and my life. And like, just being a Dominican. Cause, that's all I know. Like being Dominican, being Latino in New York, with a Dominican family, yo, the crowd went nuts. I was like, yo, this is it. And it felt, it felt like a drug. Like my first time on stage and I'm getting this reaction from people. I'm like, yo, what I, what I'm saying, like people must fuck with it. So then from then on, me and Barcelosito got together and then he started giving me more time on stage and more time on stage. And I started writing material. Cause before then I was like freestyling. Yeah. I was like, and once again, you are now plugged in with Mr. Nueva York. Mensaje, bye bye, lo que tu quieras. Okay. O tus redes, tus redes. Mr. Underscore Nueva York. That's it. Mensaje, por favor, just stay tuned. Mr. Nueva York viene con mucha, mucha sorpresa. Like, muchas novedades. El equipo de Mr. Nueva York is, we're gonna blow up. Like, el nombre de nosotros va a ser un nombre internacional. Y el de ustedes también. Like, like, everybody that's working together. Yo tengo una filosofía. Collab over compete. Collab over compete. Si tú estás haciendo lo mismo que yo, ¿cómo yo te voy a ti a mochar los pies? Si hay suficiente. You know, there's enough for all of us. Let's collab. Que colaborando, se abarca más. ¿No es verdad? Mi audiencia va de ti, tu audiencia va de mí, así circula mal. So, en mi equipo, DJ Daddy, el duro, lo máximo, el mejor DJ que hay en Nueva York. Uf, ráfagas. Victor Liss, the best photographer. Yo, Victor Liss has turned into my brother. BL 13 Films, he has turned into my brother. Like, he would be the one that would shoot all my skits. Like, you know, he's behind the camera most of the time. And, you know, like, we do everything together now. Um, and like, I'm just, just stay tuned. That's the message I have. And, most importantly, fuck whoever tells you, your accent ain't shit. If, yo, okay, let me tell you this. Si alguien te dice a ti, que te calle la boca porque no te entiende, graba un video, mándamelo, que yo lo voy a poner a sonar. That's it. Like, I'm, I'm a glorify, like, I'm a glorify you. Like, yo te voy a dar una plataforma. Si, si esa gente no te quiere oír por tu acento, llámame a mí, que yo te oigo, and I'm going to make sure everybody else here. Mi gente, me sueno, yo con ustedes. Gracias.